También conocida como la Explicatriz Oph Pastrana. Por favor, acompáñanos aquí a Los Mortales. Hola. ¿Cómo estás, Oph? Bien. Yo quiero decirte que me declaro fan. Yo realmente sí seguía mucho en Twitter, ahí como algo que pasaba, y yo siempre decía, a ver qué tiene que decir Oph al respecto. No, bueno, la verdad es que me gozo mucho a estos momentos porque aquí es donde encontramos... Aquí es donde la rueda golpea el pavimento. Siento que una puede nerdear mucho en casa y te puedes meter en estas historias. Pero aquí sí nos podemos sentar a platicarlas y ver. Y me gozo mucho también lo que haces. La verdad es que soy muy fan de la gente que hace contenidos digitales en general, porque esto es más que el futuro del presente. O sea, acabamos de vivir una serie que lanzó en un espacio enteramente digital y eso también vale la pena mencionar. Y creo que también es parte del porqué me llena el corazón de estar acá. Yo quiero que hablemos un poco de por qué estaba aquí, ¿no? Porque para la comunidad de League of Legends puede ser una persona nueva, pero creo que para esto hace todo el sentido del mundo, ¿no? Oph tiene una capacidad de investigación y de profundidad de pensamiento increíble. Y me lo gozo mucho también el que pueda estar acá, porque admito mi novates. De hecho, mi entrada con League fue con el dragón volando en un estadio. O el del mundial en China. Exacto, que esto fue en el dos mil diecisiete. Sí, sí, lo cual es bastante reciente, tomando en cuenta que estamos hablando de una cosa que existe hace diez años o más. Sí. Y de ahí para acá, sobre todo con el lanzamiento de esta serie, me senté a vivir el lore, porque hay algo que decir acerca de cómo todo lo que nos están contando está que por aquí que por allá, que en otro juego que en otro lanzamiento y tienes tú este como rompecabezas o como lo veo yo como un mapa oscuro o tapado que a medida que lo caminas se va destapando con un cierto juego, como un juego que existe cinco campeones contra otros y rompe el exo. Algunas escenas y algunas cosas y no sabes cómo ata y el o sea, no, no voy a mentir, no venía preparada, pero yo quiero continuar con esta parte de que tú eres una gran investigadora y que además eres una clavada de los lores. O sea, te encanta el lore de lo que sea que puedas encontrar y has descubierto que de este lado de Runaterra tenemos tierra muy fértil. Sí, claro, sí, me gozo mucho el world building en general y League of Legends es una pero una palabra bestia. Es impresionante la cantidad de historias que hay como se atan porque cuando juegas lo si puedes pensar en que tienen la profundidad de y es hijo que se también tiene mucha historia, pero me explico como que capaz dices a unos personajes acá muy bonitos que llenan como no es arquetipos y estereotipos y no, pero luego de repente eso, viendo la serie comienza a topar que un momento esa línea de voz me dice por algo y se ata todo. Entonces tienes un verdadero multiverso que es muy, muy rico. Este tú ahorita diste con uno de los puntitos con los que creo que quiero empezar contigo y también por favor lo que quieras aportar, que es el cómo esto redondea una una experiencia completa de vivir tus personajes en otros formatos, no? El cómo esto no es nada más una parte de ay les voy a entregar aquí una serie porque creo que mis personajes también padres, no? Si no, si no, esta parte de venimos esperando que esto suceda no solo como historia, sino como experiencia de la gente que amamos lo que sucede en Runeterra, no? Mucha gente me estaba. Mucha gente está hablando de esto en redes y mucha gente me ha preguntado a mí el vale la pena saber más del juego para entender la serie que me llena el corazón porque no es al revés. En la serie vas a entender todo lo que está pasando para que te puedas gozar más el juego. Y esto es yo creo que una situación muy especial porque el juego está establecido, no es palabra, o sea, el juego es la ley de cómo se comportan esos juegos y cómo se presentan. Y la verdad es que es un juego que da mucha satisfacción, no más por verla como pues no solo es jugarlo, sino que también ver a alguien jugar, eso te llena mucho el corazón. Y es que realmente justo como mencionas este punto importante que te dijeron hay que saber del juego para estar dentro y disfrutar la serie. Realmente no, porque como dices, la serie te puede introducir al juego tanto como el juego te introduce a la serie, se complementan totalmente. Porque yo como espectadora de la serie que ya ha jugado por muchos años el juego, puedo hacerme como estas teorías de que, uy, este personaje puede ser tal o este personaje puede ser tal. Pero incluso si no sabes nada del juego y de repente se revela este plot twist, para ti es tan impresionante como para mí, porque aunque yo esté un poco espoileada por leer el lore, es súper gozoso, como dices, confirmar tus teorías. Es como que sí, tenía razón. ¿Podemos tomarnos dos segundos para celebrar el hecho de que V y Jinx son hermanas? Sí, son hermanas. Lo dijeron, lo dijeron. Se sabía. Oye, yo quiero hacer, yo quiero aquí tomar un poquito también para hacer un segue con algo que me dejaste, Kame, que es el, existe la perspectiva desde la persona nueva que llega a ver esto y la persona que ya ha participado en la comunidad de League of Legends y que llega a verlo, ¿no? Y creo que Arkane precisamente es una serie de perspectivas. No estamos hablando de una serie que tiene villanos y héroes, no estamos hablando de una serie que es blanco y negro, que es así de binaria, que tiene capacidad de verse de muchos puntos. De esto, retomando un poquito de lo que mencionas, como dices, estás de acuerdo, pero a lo mejor aquí se encuentra esta perspectiva de que sigo su pensamiento, pero a lo mejor no los métodos que está utilizando. Y como dicen de que todo no es ni blanco ni negro, es gris, se puede ver a Bander, por ejemplo, que se veía y se pintaba como un buen personaje. Y ya después que nos enteramos de esto que tenía, tiene este como momento oscuro en el que se pelea con él y en donde él le reclama y le dices que traicionaste tus ideales porque te uniste a Pilto ver cuando nosotros éramos de Sound y estas cosas que incluso dices como que, ok, puede que el bueno no sea tan bueno y el malo no sea tan bueno. Y desde momentos un poquito más superficiales como cuando Bander está curándole las heridas a Vi y entonces le dice así como, lo ves hasta como un padre muy consolador, ¿no? Y muy, muy como de no hagas eso, o sea, le habla bien y están los otros dos chicos y a ellos sí los trata como si fueran de, hey, perdieron la recompensa, por favor, que eso no vuelva a pasar, ¿no? Y ahí dices, wow, ¿qué pasó con el papá Bander? ¿A dónde se fue? En una puerta que cerró, ¿no? O sea, en una puerta que cerró te cambió de cara completamente. Que, de paso, unos lentes, estamos platicando en algún momento, muy importantes después para el personaje de Vi. Es que justo mencionábamos que los lentes de su amigo salen en el personaje, en el juego los tiene Vi y es como que es súper representativo porque ya sabemos lo que le pasó a su amigo y que en el juego ¿Los tiene? Ella los tiene aquí. Nunca conecté eso. Sí, ella parte de su personaje es esas gafas que tiene allí, son de eso. Nunca conecté eso y eso que soy. Yo me rompí a mi corazón a morir. Tienes toda la razón. Entonces aquí la situación. Yo de nuevo admito que soy nueva para muchas cosas y también admito que investigo, pero tengo muchos hoyos, así que tengo muchas preguntas que me encantaría platicar acerca de las bases de qué está pasando en esta serie. Mi primera pregunta es ¿cuál es la geografía de estas dos? Porque todavía te dicen la ciudad de arriba, pero cruzan un puente y la otra es la ciudad de abajo. Uy, voy a dejar que Kami conteste eso porque ella es mucho mejor que yo para eso. Pues es que es justo como la ciudad de abajo. Hace cuenta que Saun es el subterráneo y se accede por un elevador justamente que baja a la ciudad. Por eso se hablan como de arriba y abajo y por eso también es como que Saun está tan enojada con Pinto Verín. Por eso Saun está tan contaminada, porque todos esos desechos de la gran ciudad les llegan a la gente que vive abajo en los descombros. Pareciera que conforme fueron construyendo su ciudad, los Piltoverianos fueron dejando abajo lo que no les gustaba y arriba lo que sí, pero lo que no les gustaba se los quedaron los saunitas. Y también por eso como la actitud de la gente de Piltover como tan de yo te digo que puedes, que no puedes. Son súper soberbios y hasta prepotentes en algunos casos. Fíjate que por eso me gozo mucho todo lo que se presenta en la serie. Nos muestran duetos que negocian sus posiciones, pero. Ah, perdón, perdón que te interrumpa. Justo de hecho está como análisis que decías que cruzan un puente. La forma en la que escapan de los guardias es metiéndose en una coladera llena de caca donde llegan a su ciudad. O sea, viéndose por esa coladora y ahí está por donde se tiran los desechos. Ahí llegan a casa. Sí, uf, es que digo que es bien profundo porque luego, por ejemplo, esta relación que ves entre la gente de Piltover y la gente de Saun que la gente de Piltover le dice a la gente de Saun cómo comportarse. Veo yo que es la misma relación que hay entre Vi y Jinx que le dice no estás lista. Si estás lista y decide por su futuro. Y la otra de paso todo el día está haciendo cosas con las sobras, sus armas son esto que sobró y eso es increíble. Entonces me estoy gozando mucho que a lo largo de tratar de entender esta historia, que es de lo que he estado haciendo esta semana, ves como estos como creceres y hay un sinfín de personajes que a rato mientras crecen se vuelven. Lo que dijeron que no iban a hacer o quién les oprime. Eso me encanta lo que dijeron que no iban a hacer. De hecho, creo que creo que todos los que sabemos quién es Víctor vemos este Víctor y decimos interesante. ¿Qué te pasó? O sea, interesantísimo, ¿no? Sí. Qué bueno que no nos dieron enseguida al científico ya en modo es hora de gobernar el mundo, amigos, qué bueno que podemos ver esta faceta de él en la que inclusive quién fue el que verdaderamente craqueó el poder crear Hextech. ¿Fue Jace o fue Víctor? No, o sea, y ahí estábamos hablando de esa parte, pero eso me lo voy a guardar un poquito más para el final, porque primero quiero hablar de algo que construye dentro de estos, estas personalidades que hay en los campeones en la serie, y es la atención al detalle. Claro. Sí. La atención al detalle que hay en esta serie, la atención al detalle que hay con cómo toca los juegos y no sólo cómo los toca de que hay skins, sino cómo se ven los skins del juego por la serie, cómo se ve, no sé, el martillo que usa Jace en esta versión pequeña y es idéntico a su martillo arma en la grieta, la atención al detalle, los pequeños panques que salen al principio, que son los de las trampas para Joros de Caitlyn, el Krog en el mercado negro. O sea, la continuidad que le dan a eso, a pesar de no haber sido lanzado de manera lineal, está increíble. ¿Y cómo puedes tú hacer lo que hace off, que es ir a ir a ir a hilar todo, a conectar todo? Wow, eso hablemos de eso. Es muy bonito y además hay que tomar en cuenta que hay, mucho de lo que se está ejecutando en la serie, que claramente viene de el famoso Lord. Pero que ese es el Lord. Bueno, tenemos todo un juego. Bien, sobre un terror que nos cuenta a cada rato todo tipo de cosas que en últimas, para mí fue muy fértil también de topar. O sea, me lo gozo mucho, pero además hay historias que están escritas y entonces a veces topas que se están diciendo estas cosas desde el yo siento esto, pero en la serie no te lo explican. Por ejemplo, hay miedo a la magia, pero así miras por qué y es con toda razón. Pero tú quieres que existe el expeg, sabes? Entonces, quién eres? Es que justo como eso mencionas y algo muy importante que es cuando Heimer Dinger se a Heimer Dinger. Nosotros en el juego lo conocemos como mucho más loco. Date un intro de quién es Heimer en el juego para vos. Sí, Heimer Dinger en el juego es así como un chiflado, sabes? Un científico loco y en este juego lo ves así tan en esta serie que diga lo es así tan correcto y muy diplomático. Es como que un Heimer muy diferente al que nosotros conocemos y vemos un Heimer con miedo, justo como mencionas. Bueno, chicas, pues yo no podría estar más de acuerdo con ustedes. Yo también espero que a Kane se extienda lo suficiente como para podernos entregar la profundidad de los personajes que queremos. Si también por supuesto quiero ver personajes una vez más. Yo estoy aquí como un fan como ustedes. No, yo no estoy aquí como como el Rioter que trae la información de primera mano, sino más bien estoy aquí para facilitar que esta conversación suceda. Of mil gracias por venir y bienvenida a la comunidad de League of Legends, gente de la comunidad de League y de Runaterra, no? Bueno, de League, de TFT, de Wild Rift, de Valorant, de lo que tú decidas que es para ti, de nuestras historias, lo que tú decidas que es para ti, lo que hay para todos. Lo máximo, nos agradece mucho de verdad el poder venir a un espacio así y desmenuzar, destrozar, observarse todas las esquinas, todas estas historias da para mucho que de paso también. Si no saben nada de LOL, todavía le pueden entrar. Vean la serie, chequen, gócensela porque solita se sostiene. No más que les dejo que los detalles más mínimos pueden tener una historia inmensa atrás. O sea, si una persona está comiendo nueces, esas nueces pueden tener una larga historia. Muchas gracias, Of. Además, te digo que yo platiqué contigo y sé que tenías muchas ganas de entrarle a este universo y encontraste por dónde y espero que por ahí te vayas como decimos, como hilo de medio, ¿no? De corridito, de corridito. Es que lo que hay es para mirar y platicar. Cámara, muchas gracias por estar aquí. Ha sido un honor, realmente yo ya venía muy emocionada desde antes y más también cuando me enteré que iba a compartir aquí, asiento con la mismísima Of. Estaba como muy emocionada de estar aquí. También es un honor formar parte de este primer programa y de decir las teorías de los tres primeros capítulos porque aquí ya son un montón de cosas que tenemos que esperar y tal cual como tenemos aquí la perspectiva de parte de Of que los invita a entrar a la serie incluso sin saber del juego. Tenemos este lado de que si ustedes quieren saber un poco más del juego, del que sea, yo los puedo llevar ahí de la mano como que hoy en el LOL hay una línea de tal y en el LOL hay una carta de esto y en el TFT hay una interacción. Kame se acaba de proponer como Sherpa dentro del mundo de Runaterra. Y sin duda es que sin duda ha sido muy emocionante compartir aquí y muy orgullosa también de toda la información que tuvo Of que aportaron. Nos salimos muy nutridos de todo esto, así como espero que también los espectadores lo hayan hecho, que de verdad vean Arcane. O sea, si no lo han visto ya se han ido bien espoileados, pero tienen mucho que ver, tienen mucho que disfrutar. Si no, ya se fueron bien espoileados, eso es más su culpa que nuestra, muchachos. Vénganlo en cuenta. Pero tienen que verlo, realmente tienen que verlo y estamos muy emocionados de ver sus opiniones en los demás capítulos, así que ahí nos pueden estar compartiendo en nuestras redes sociales. Yo salgo como Kameoyo, entonces ahí me dicen si se confirmaron las teorías o no. Bueno, pues muchas gracias, muchas, muchas gracias de verdad por estar aquí ustedes dos, Of, Kame. Ha sido increíble platicar con ustedes de este momento con Arcane, de este momento en el juego. De verdad vean Arcane, vayan a Netflix y véanla. Si no la vieron en este capítulo, ya se espoilearon un poquito, pero bueno, eso es más su culpa que nuestra por no haberla visto. Pero véanla este fin de semana también en el segundo acto y vean cómo se desenvuelven estos personajes increíbles. Para mí fue un placer estar aquí con ustedes dos. Muchas gracias una vez más. Yo me despido y los veremos la siguiente semana con más invitados especiales, hablando de Arcane y todo lo que va a estar pasando en el mundo de Runaterra. Muchas gracias. Como les dije al principio, yo soy Mariano y me despido. Bye.